En este vídeo vas a ver 10 trucos súper útiles para tu iPhone. ¡Vamos allá! A ver, ¿te sabes la contraseña de tu Wi-Fi? ¿A que no? Pues tu iPhone sí, y es muy sencillo compartirla con otros cuando lo necesites. Solo tienes que entrar en la sección de Wi-Fi en los ajustes de tu iPhone y entrar en la que estés conectado. La contraseña está oculta, pero si tocas en ella se lanzará el Face ID y podrás verla. Además, también se lanza una opción para copiarla. Así que solo tienes que entrar ahí y pegarla en un mensaje para compartirla con quien sea. Fácil, ¿no? Con iOS 16 tu iPhone es capaz de detectar fotos y vídeos duplicados. Y ojo, que no te estoy hablando de fotos y vídeos muy parecidos, no. Te hablo de duplicados exactos. Y cuando supe que existía esa opción, pues bueno, fui a mirar. Para comprobar los duplicados que tienes, solo hay que abrir la app de fotos, ir a la sección de Álbumes y hacer scroll hasta abajo de todo. Ahí deberías ver un álbum de duplicados. Y el mío tiene 2.563 archivos duplicados. ¿Y cómo puede ser esto? Pues mira, no lo sé, pero ahí están. Si entras a ese álbum, puedes ver todos tus archivos duplicados. Y al lado de cada uno, hay un botón que pone Fusionar. Si lo tocas, el iPhone guardará la copia de más calidad de los archivos duplicados y combinará los metadatos relevantes de todos para que te quede solo con un archivo, el de mejor calidad y con todos los metadatos. El resto de archivos duplicados se enviará a la carpeta de Eliminados. Y si te pasa como a mí y tienes miles de archivos duplicados, oye, pues quizás quieras hacer todo el trabajo con 3 toques en vez de ir uno a uno, que eso es un rollo. Para hacerlo, toca en el botón Seleccionar de la parte superior derecha de la pantalla. Luego toca en Seleccionar todo y, por último, en Fusionar. Así será todo el trabajo de fusión en pocos segundos. Y de esta forma recuperarás espacio de almacenamiento en tu iPhone y, oye, te libras de duplicados, que para qué los quieres. ¿Y tú qué? ¿Cuántos archivos duplicados tenías en tu iPhone? Dime en los comentarios. Seguro que muchos ya sabéis que con iOS 16 puedes entrar en casi cualquier foto que tengas, dejar el dedo sobre algo que veas en ella y separar el fondo como por arte de magia. Y ojo ahí que esto no solo funciona perfectamente bien con personas y animales, también va genial con plantas, con coches, con troncos, con atracciones de feria, en fin, con casi cualquier cosa. Es una pasada, pruébalo y verás. Pero hay algo de lo que no se habla tanto y que creo que es tan espectacular como esto o más. El iPhone ha mejorado muchísimo a la hora de reconocer objetos, animales o plantas en las fotos y decirnos qué son. Cada vez que entres en una foto y veas dos estrellitas encima de la i de información, es que tu teléfono te puede contar más sobre esa toma en concreto. Puede que simplemente sea un punto de interés, que te diga en qué lugar se tomó esa foto en concreto y te dé más información sobre él. Pero también puede haber detectado un animal y te dirá cuál es y su raza concreta. Y lo que más me llama la atención es que también funciona con plantas y flores. Si tienes fotos de naturaleza en el carrete de tu iPhone y quieres saber el nombre de las plantas que aparecen en ellas, busca las dos estrellitas encima de la i y si aparecen, es muy probable que tu iPhone clave esa especie. Además, los resultados se acompañan de fotos similares que tu teléfono ha seleccionado de la web para que sepas si realmente ha acertado o no. Y lo mejor de todo esto es que todas estas mejoras de la detección de objetos en las fotos se vuelcan en el buscador de la aplicación de fotos, que ahora es más potente y preciso que nunca. Si te pasa como a mí, que tienes decenas de miles de fotos almacenadas en el iPhone o en iCloud, buscar la que necesites nunca ha sido tan sencillo. Puedes buscar por fechas, por lugares, por persona o incluso hacer combinaciones para reducir más la búsqueda. Por ejemplo, puedo buscar fotos mías que se hayan hecho en agosto y en un lugar concreto. El iPhone me devolverá una búsqueda en las que se apliquen todas estas condiciones. Esto es genial, ¿eh? Pruébalo y verás. Bueno, creo que esto que te voy a comentar ahora debemos activarlo todos. Quiero enseñarte cómo configurar tu iPhone para recibir alertas de envíos importantes que sucedan en nuestro país. O sea, básicamente vamos a recibir noticias de desastres naturales o de otro tipo de desgracias que, bueno, no nos va a gustar leer, pero de las que sí nos gustará estar informados para tomar medidas en caso necesario. En España se llaman alertas de protección civil y se activan así. Hay que ir a los ajustes del iPhone y ahí entrar en la sección de notificaciones. En esa sección hacemos scroll hasta abajo del todo y activamos la opción prealertas de protección civil. Y ya estaría. Con esto activado podremos recibir estas alertas de emergencias cuando se produzcan. Esto es algo que se ha lanzado hace muy poquito en España. De hecho, aún está en fase de pruebas, pero es muy posible que en tu país también esté activado, aunque sea con otro nombre. Pero bueno, sea como sea, la forma de activar estos avisos es el mismo que te acabo de explicar. Estés en el país que estés, así que compróbalo. Bueno, y si lo que quieres es evitar desgracias con tu iPhone, tienes que ponerle una funda de Rhinosil. Y este es el momento para comprar, ¿eh? Porque durante este Black Friday y hasta el 29 de noviembre tienen hasta un 60% de descuento en toda su tienda. Y si además usas mi código promocional personal que es GeekBF, te hacen un 10% más. Te puedes ahorrar hasta el 70%, una pasada. Mira, de verdad pienso que las fundas de Rhinosil son de lo mejorcito que hay en el mercado. Están pensadas al mínimo detalle, desde el packaging con papel 100% reciclado hasta su interior con una estructura patentada que absorbe los golpes de manera espectacular para que no le pase nada a tu iPhone, incluso en caídas de más de 3 metros y medio de altura. Y además de su extrema protección e impactos, es que son bonitas. Tienes fundas sólidas de un montón de colores, también fundas transparentes que no amarillean con el paso del tiempo y puedes elegir modelos compatibles con MagSafe o no. Además tienes cientos de diseños con colaboraciones oficiales con un montón de marcas. Puedes elegir fundas de Marvel, de la NBA, de Star Wars, yo que sé, es que hay un montón de colaboraciones oficiales y con muchísimos diseños en cada una. Seguro que encuentras algo que te gusta, míralo. Todas las fundas son personalizables y puedes cambiarlas a tu gusto los botones y los aros de la cámara para crear la perfecta para ti. Y ojo, que no solo tienen fundas, también hay grips adhesivos o compatibles con MagSafe que me encantan, la verdad, protectores de pantallas y fundas para AirPods y Apple Watch. Vale, pues todo eso tiene ahora hasta un 60% de descuento más el 10% que tendrás si usas mi código promocional personal que es GeekBF. Todas las fundas de Rhinosil están garantizadas de por vida, si se te rompe una, te mandan otra gratis, ya está. Y además hacen envíos a todo el mundo, así que echan vistazo a su web, que te van a mandar lo que quieras, estés donde estés. Y ahora algo muy rápido pero muy útil. Mientras estás en una llamada, puedes presionar el botón de silenciar. Cuando haces esto, la persona con la que estás hablando, pues dejará de oírte, pero tú vas a poder seguir escuchando lo que diga. Pues bien, hay una forma de pausar la llamada sin colgar y que ninguno de los dos escuche nada. Para hacer esto, solo debes dejar presionado el botón de silenciar unos segundos hasta que entre la llamada en espera. Y de este modo, ni tú ni la otra persona podréis escucharos. Y tu interlocutor escuchará un tono de llamada mientras esté este modo activado, para que sepa, oye, que no lo has colgado. ¿Te sabías esto o no? Puede que haya momentos en los que quieras preguntarle algo a Siri, pero no puedas o no quieras hablar para invocarla. Pues no te preocupes, te voy a enseñar cómo puedes comunicarte con Siri escribiendo. Ve a los ajustes del iPhone y entra en accesibilidad. En el último bloque tienes la opción de Siri. Entra ahí. Y la primera opción es escribir a Siri. Ahora, cuando digas, oye, Siri, tu asistente se activará como siempre para que le dictes tu orden por voz. Pero, si presionas el botón de encendido un par de segundos para invocarla, te va a aparecer un cuadro de texto y el teclado. Escribe lo que quieras preguntar y listo, obtendrás tu contestación sin tener que hablarla así. Y ahora te voy a enseñar a sacar una foto simplemente diciéndoselo a tu iPhone. Un truco genial para los fanáticos de los selfies o para los que tienen que sacar fotos de grupo, no tienen un Apple Watch y también quieren salir en ellas, oye. Foto. 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 Vale, para hacer esto solo tienes que ir a los ajustes del iPhone, entrar en accesibilidad y ahí elegimos control por voz. Lógicamente, debemos activar esto del control por voz para que todo funcione. Así que dale al botón. Vale, ahora tocamos en crear nuevo comando para hacer uno propio. Lo primero es decirle al iPhone qué palabra va a activar este truco. Bueno, yo voy a usar foto, que es lo suyo. Ahora tenemos que definir una acción, así que entramos en esa opción y escogemos ejecutar gesto personalizado. Y debemos seleccionar un gesto. Lo que queremos es que se haga una foto, así que tocamos más o menos por donde estaría el botón de disparo de la cámara. Y ojo, esto es un toque pequeño, así que lo que debemos hacer es tocar en esa zona y luego en el botón de tener de la esquina inferior derecha de la pantalla para que el gesto pare una vez que lo activemos. Y luego tocamos en guardar. Y ya casi está. Ahora solo tenemos que elegir en qué aplicación queremos que se ejecute esa acción cuando el iPhone escuche el comando. Así que seleccionamos la app de cámara. Y ya está. Guardamos nuestra creación y abrimos la app de cámara para probarla. Foto. ¿Qué? ¿Está bien esto, no? Ahora que ya sabes cómo crear estos comandos de voz, puedes ser más creativo. Por ejemplo, puedes hacer que tu iPhone vaya haciendo swipe él solito en redes sociales como TikTok. Para lograrlo, solo tienes que seguir los pasos que te he comentado antes, pero en el momento de elegir el gesto, en vez de un toque en la pantalla, desliza el dedo de abajo arriba. Luego, eliges TikTok como la app predeterminada para este gesto y mira qué bien se maneja. Pasa. Pasa. Genial, ¿no? Pues deja tu like, hombre. Venga. Ah, y una cosa importante. Si quieres poder activar y desactivar el control por voz de forma muy rápida, entra de nuevo en los ajustes de accesibilidad. Hace scroll abajo y entra en función rápida. Ahí seleccionas control por voz y listo. Ahora solo tienes que presionar tres veces el botón lateral de tu iPhone para activar o desactivar esta función. Vale, ahora te voy a enseñar la manera más rápida de ver cuántos ciclos de batería tiene tu iPhone. Un ciclo de batería se suma cada vez que tu iPhone completa el 100% de la carga de la batería. O sea, que puedes consumir un ciclo con una carga completa del 0% al 100% o con cuatro cargas del 25%, por ejemplo. Es decir, que no siempre que pones a cargar tu iPhone se consume un ciclo de batería. Y esto de los ciclos de carga es importante porque la batería de tu iPhone se empezará a degradar más rápido cuando cumpla 500 ciclos. Y a ver, Apple nos deja ver la salud de la batería del iPhone en un porcentaje que ellos mismos se han inventado, pero no nos deja ver el número real de ciclos que tiene esa batería. Sin embargo, el iPhone sí que guarda ese dato, ¿eh? Y hay varias formas de verlo. Yo te voy a enseñar la más sencilla y rápida. Solo tienes que descargar un pequeño programa a tu ordenador y conectarle tu teléfono. Ya está. Si usas Windows, puedes ver este dato con tres U-Tools. Y si usas Mac, tienes que descargar Coconut Battery. Yo tengo Mac, así que me he descargado el segundo y en cuanto enchufo mi iPhone 14 Pro Max al ordenador, ya puedo ver los ciclos de batería que tiene. Y bueno, ya puedes ver que le he estado dando mucha caña porque con lo nubecito que es, pues ya tiene unos cuantos ciclos a sus espaldas. No sé si tú eres de los que le gusta enviar mensajes con Siri. Yo, mira, la verdad es que cuando es un mensaje corto sí que la suelo usar. Por defecto, cuando usas el asistente de Apple para enviar mensajes antes de enviarlo, pues Siri te va a preguntar si lo quieres hacer o no y tú tienes que confirmarlo. Pues bien, hay una forma de saltarse este pequeño paso. Para hacerlo ve a Ajustes y después a Siri Buscar. La última opción del primer bloque es Enviar mensajes automáticamente. Entra en ella y activa la opción. Y ahí podrás elegir que el envío automático funcione solo en el iPhone o que lo haga también cuando llevas los AirPods puestos o estés usando CarPlay. Y no te preocupes, eh, que aún vas a tener tiempo de cancelar el mensaje si es que te arrepientes. Cuando activas esta opción y le dices a Siri que envíe un mensaje, no te va a pedir confirmación, pero tardará unos 5 segundos en enviarlo por si lo quieres cancelar. Si te pasa como a mí y te molesta que el teclado de tu iPhone emita sonidos cada vez que escribes algo, pero oye, ¿quieres seguir sintiendo que estás escribiendo? Haces esto. Ve a Ajustes del iPhone y entra en Sonidos y vibraciones. Ahí eliges Respuesta del teclado. Y esto es fácil, eh, aquí solo hay dos opciones, sonido y vibración. Por defecto está activado el sonido y la vibración está apagada. Y yo lo he configurado justo al revés. He eliminado el sonido y he dejado la vibración. De esta manera siento que estoy escribiendo al percibir una pequeña vibración, es muy pequeñita, cada vez que toco una tecla. Pero no molesto a nadie con el sonido. Tú puedes hacer la combinación que quieras, eh. Ahora ya sabes dónde está esa opción. Y ahora mira este otro vídeo para seguir aprendiendo cosas sobre tu iPhone. Hay trucos muy buenos en él, eh, pero hay uno en concreto que tienes que conocer porque cura el 99% de los males que podría tener tu iPhone. No te digo más, vete a verlo. Nos vemos en el siguiente vídeo. No me faltes que paso lista, eh. ¡Chao!